Llegó el Profoto A2, la pequeña gran luz. Acaba de salir al mercado el primer compacto de la categoría Click, un flash tan pequeño como la palma de la mano que aúna todas las ventajas del ya conocido A10, con el que comparte baterías y accesorios, pero en un formato de estudio muy similar al B10, pero aún más compacto. Su pantalla es grande e intuitiva y su interfaz tan simple como ya estamos acostumbrados. El Profoto A2 es perfecto cuando el espacio es limitado y el tiempo apremia, como en bodas, reportajes periodísticos o gastronómicos, por poner solo unos ejemplos. Por supuesto, tiene la novedosa tecnología AirX para actualizarlo y dispararlo con el móvil y sacarle todo el control al nuevo Profoto Connect Pro. Como no podía ser de otro modo, tiene TTL y HSS y sus tiempos de reciclado van desde 0,1 segundos a los 1,3 segundos. Su luz continua de modelado es LED a 200 lúmenes y una temperatura de color de 3.500 Kelvin. Y sí, también tiene célula infrarroja para dispararlo como esclavo. Su peso total es de solo 773 gramos. Tiene 100W de potencia máxima, regulable desde 10 hasta 0,1, con una autonomía de hasta 400 disparos a pena potencia y un tiempo de recarga de 2 horas. ¿Y dónde situamos este nuevo Profoto A2 dentro del ecosistema Profoto? Sé que muchos de vosotros trabajabais con los A10 por lo pequeños que son y lo fáciles que son de guardar dentro de la bolsa con todo el equipo fotográfico. Pero que muchas veces lo utilizabais fuera de cámara y por lo tanto a la hora de montarlos en un trípode o colocarles paraguas necesitabais recurrir a algún accesorio como el OCF Adapter. Bien, pues este formato similar al del B10 que tiene el A2 nos permite precisamente resolver eso. Tener un flash, un equipo de iluminación muy versátil en un tamaño aún más compacto que el ya conocido A10, pero con un diseño similar al B10, con esta rotulita de aquí que se monta muy fácil en un trípode y en la cual podemos introducir los paraguas. Con lo cual es el flash perfecto para eventos donde prima la velocidad, donde yo necesito sacar un punto de luz de mi bolsa de forma rápida, colocarlo de forma rápida y seguir trabajando para no perder una sola foto. En ese caso, bienvenidos, porque tenemos el nuevo Profoto A2, el flash ideal para muchos de vosotros. Ya hemos visto lo compacto y ligero que es este nuevo Profoto A2, pero más ligero es aún su precio, ya que cuesta solo 995 euros. Sin duda, el flash más barato que ha lanzado Profoto sin contar el C1 Plus, razón por la cual es la herramienta perfecta para empezar o completar tu equipo de iluminación fotográfica. Esperamos todos vuestros pedidos en kinafoto.com. Y como siempre, un luminoso saludo.